Novoa tomará posesión del cargo de presidente de los ecuatorianos a inicios del mes de diciembre. Y en este sentido, la integración de su gabinete ministerial es una tarea que Novoa ha hecho de momento a cuenta gotas. Hasta este 8 de noviembre, el mandatario electo ha designado un secretario y ocho ministros. Para hablar sobre este tema, sobre todo analizarlo, estaremos ahora con el abogado Aldrin Gómez Valdivieso. Él es especialista en Derecho Tributario, Económico, Financiero, además de tener una maestría en Políticas Públicas. Aldrin, muy buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Cómo le va, don Javier? Un placer estar con usted y con toda la distinguida audiencia de Unnoticias. Para nosotros de igual manera, Aldrin. Cuéntenos, ¿qué se puede observar, inquirir de momento con este equipo conformado por Daniel Novoa? ¿Soman nombres como Iván Carmiñani, Gabriela Sommerfeld o también Sonsuales García? Lo escuchamos. A ver, me parece que esos tres nombres que usted ha indicado es evidente que son nombres de personas muy cercanas al presidente. Ahora, con relación a los otros nombres que hemos ido conociendo a lo largo de la semana, hemos visto que es gente que ha estado involucrada de cierta manera en la administración pública. Me refiero al ministerio de gobierno del presidente saliente. Me parece que de ahí es de donde sale la futura ministra de Energía y Minas. Y también gente que ha estado allegada a Daniel Novoa en la campaña política. Y me refiero pues al nombramiento o al futuro nombramiento de la ministra de Ambiente. Ahora, todavía no conocemos qué sucederá con ciertos ministerios que entiendo yo son pues de alta trascendencia para el país. Sobre todo, me refiero pues al ministerio de gobierno, al ministerio del interior. Me parece que también soltaron ya un nombre del futuro ministro de Economía y Finanzas, que era también un nombre que pues la ciudadanía estaba requiriendo. Pero en realidad parece que se mantiene un hermetismo generalizado respecto de quiénes serán los que van a conformar el gabinete presidencial. Todavía entendemos que el presidente electo se encuentra en una gira pues tratando de lograr ciertos acuerdos que le permitan viabilizar sus campañas. Entonces, entendemos que a la par también está pues trabajando con su gente acá para viabilizar la consulta popular. En ese sentido, pues no conocemos más de lo que hará el presidente de la República. Precisamente, Aldrin, ayer ya estaba por la ciudad de Guayaquil el presidente electo Daniel Novoa con la prefectura o con la prefecta Marcela Guiñaga, ¿no? Conmemorando un aniversario más de la provincialización del Guayas. Pero las hasta ahora elegidas y elegidos también por el gabinete del presidente Novoa muestran dos cosas, Aldrin, ¿no? La apuesta por las mujeres, por un lado, y también la juventud, algo que prometió incluso en campaña. Pero aún restan varias carteras, usted lo ha dicho, ¿no? Por cubrir y hay puestos claves. En todo caso, por ejemplo, están uno de los ministerios de mayor importancia, el de Economía y Finanzas. Entonces, parece ser que va a estar dirigido ya por Saria Moya, economista de 35 años, que ya ha sido presentada ante los organismos, incluso internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se espera, qué se puede esperar de Moya en este corto periodo presidencial? Mire, debo decirle que la verdad no conozco y creo que la gran mayoría de personas no conocían del nombre de la futura ministra. En todo caso, lo que nos queda es, pues, entendemos que tiene cierta experiencia en la administración pública y, pues, no nos queda más que augurarle éxitos en sus funciones. Y me refiero a augurarle éxitos en sus funciones porque el tema de la economía y las finanzas públicas es un tema que queda bastante afectado con el gobierno saliente. Realmente es verdad, el gobierno saliente ha realizado ciertas gestiones para tratar de poner en orden las finanzas públicas, pero vemos que, pues, para el próximo año empezaremos con un déficit de 10 mil millones al menos. Entonces, es un déficit, es una brecha bastante grande y es una brecha que tiene que ser cubierta de alguna manera, tomando en cuenta que, pues, nos persigue de igual manera los efectos de una consulta popular que prohibió la explotación petrolera en los bloques en Yasuní y Tetén, donde se generaban altos e interesantes recursos para el país. La seguridad, de igual manera, pues, la inseguridad, mejor dicho, pues, no ha permitido que las personas puedan ejercer sus actividades económicas de una manera eficiente y que les permita generar ingresos, ingresos que a la postre se ven reflejados también en el pago de impuestos, ¿no? Aldrin. Entonces, veo un poco la hoa de vida de la, pues, ya futura ministra de Economía, la virtual ministra de Economía, Saria Moya, ¿no? Bueno, economista, máster en Economía y dentro de su experiencia en el sector público, durante el correguismo trabajó en Asemplades, en el Ministerio de Finanzas, en el 2017 pasó a ser directora de Planificación del Ministerio del Interior y entre 2022 y 2023 fue coordinadora general de Planificación del Ministerio de Gobierno. Pero aquí, un análisis, Aldrin, ¿qué lectura saca usted, no? Después de que el mismo Novoa dijo que va a tener un gabinete en el cual el 50% serán mujeres, el promedio de edad es de 41 a 42 años, que será gente preparada, pero que asimismo no han sido parte de trincas y que uno no puede esperar ser el cambio si anda poniendo ministros reciclados que han estado ya en varios gobiernos. ¿Cuál es su lectura? A ver, yo no quisiera aventurarme a emitir un criterio respecto de la futura ministra Moya, más allá del hecho de que haya pertenecido a un gobierno como el de Rafael Correa, mire, hay mucha gente que ha pertenecido, que perteneció, mejor dicho, al gobierno de Rafael Correa, hay gente que es bastante competente y que no es gente que está manchada o que tiene pues esas mañas de las cuales se les acusa o se les acusaba el correísmo, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante claro. Tomemos en cuenta que en el correísmo el aparataje estatal era muy grande. La economía se movía muchísimo por los funcionarios públicos. Había un alto número de funcionarios públicos y vea, en el correísmo el que no caía resbalaba en el correísmo. Entonces, pero eso no quiere decir que sea gente que pues estuvo involucrada en estos actos de corrupción que derivaron en los procesos penales tanto al presidente Correa como al expresidente Correa como al señor Jorge Glass. Además, en todo caso, pues lo que sí le vamos a pedir o le vamos a exigir al presidente Novoa es que independientemente de que haga estos estos nombramientos, pues sea gente competente y sea gente que vaya a hacer su trabajo, no que vaya a hacer lo que la gran mayoría de ministros o la gran mayoría de funcionarios públicos hoy en día hace, a prender en el cargo. Creo que el país está bastante dañado y bastante golpeado por funcionarios públicos incompetentes y eso sí se lo digo sin ningún ambaje. Y eso lo vimos en el gobierno saliente. Gente que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo y por lo cual hoy el país está pagando sus consecuencias. Hoy estamos viendo las consecuencias en la salud, en la educación, en la inseguridad. Entonces, lo que le pedimos al presidente de momento es pues que solucione los problemas más urgentes y para eso necesita gente, gente capaz y gente que conozca. Rófano, por favor, gracias. Daniel Novoa pide crédito, ya ha pedido crédito al Fondo Monetario Internacional y advirtió ya que sin eso no se podrá pagar la deuda en 2026, pero ante eso también el indicador de riesgo país de Ecuador tuvo un fuerte aumento. Recordemos, Aldrin en la jornada del 7 de noviembre se ubicó en 1.823 puntos, un incremento de 74 puntos frente al indicador del día previo. Pero ahora pues Ecuador vuelve a ser el tercer país con mayor riesgo país de América Latina, solo por detrás de Venezuela y Argentina. ¿Cómo podrá manejar esto el gobierno de Daniel Novoa? Mire, por lo general este tipo de cambios en el riesgo país sucede por estas demostraciones o estas manifestaciones claras y expresas de los gobiernos de una manera que demuestran de una u otra manera pues que estamos desesperados, ¿no? Estamos desesperados por dinero. Entonces eso le deja ver a los inversionistas internacionales, a los otros países, pues que el país tiene un gran problema económico y que no se lo ha tratado de una manera técnica y de una manera seria. Se ha hablado de todo menos, como le insisto, pues de la brecha fiscal que nos deja este gobierno para el próximo año. Y en ese sentido entiendo yo pues que el presidente Novoa tiene bastante claro cuál es el problema y pues justifico en ese caso sí el hecho de que ni bien haya resultado ganador de las elecciones, pues al siguiente día haya hecho maletas y haya ido a buscar, haya ido a buscar ayuda. Creo que es lo más sensato que pudo haber hecho de momento, pero es bueno que el presidente también esté de vuelta acá porque hay situaciones que ameritan su presencia, ameritan decisiones urgentes, decisiones inteligentes, sobre todo para solucionar el tema de los apagones, ¿no? Que no solo es el simple hecho de quedarnos sin electrodomésticos, sino que ya hemos visto pues las afectaciones a la economía, a la salud de la gente, a gente que depende al 100% de máquinas que estén completamente conectadas a la electricidad. Entonces eso requiere atención urgente del presidente de la república. Adelio, usted precisamente habla de sensatez, usted habla de sensatez y cómo entonces de aquí en más hasta los próximos días que ya arranca el gobierno de Daniel Novoa debe conformarse su gabinete. La pregunta, ¿no? Juventud, experiencia, ¿cómo debe seguir apostando Novoa para formar su gabinete ministerial? Mire, juventud y experiencia no necesariamente son dos cosas que se contraponen. Hay gente que es joven y muy competente. Yo creo que más allá de un miramiento de si es joven o si es una persona ya de edad, el tema tiene que ir por gente que conozca del tema. Porque si nos vamos a ir ahora también vamos a cometer el error de elegir gente joven, gente que a duras penas ha salido de sus maestrías, de sus posgrados y que ha pasado prácticamente su vida y ha hecho su ejercicio de la profesión en el sector público. Los que hemos estado de jóvenes en el sector público sabemos pues que sí se adquiere cierta experiencia, pero la verdadera experiencia se la adquiere también, bueno, no la verdadera, sino gran mayoría de experiencias se la adquiere en el libre ejercicio de la profesión. Entonces no caigamos en ese error de considerar que porque una persona es joven y porque está libre de mañas es una persona que va a ejercer sus funciones de una manera bastante efectiva. Yo creo que el presidente tiene que apostar por gente que conozca. Hay gente en el sector privado que no ha estado involucrada con ningún gobierno que conoce muchísimo de varios temas, podría también involucrar a la academia, a la academia que vale la pena, eso sí quiero ser bastante claro, y podría rodearse de gente que conoce muchísimo de economía, de finanzas, de derecho, que ha sido pues creo que una de las principales falencias del gobierno saliente. Hemos visto que varios de los decretos del presidente saliente se quedaron en la corte por falencias jurídicas. Entonces eso deja ver pues ciertas deficiencias en las asesorías de las cuales, pues las asesorías que tienen pues los presidentes, yo creo que en ese sentido debería apostarle el presidente Novoa. Por otro lado, Aldrin, el tema de la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Con esta bancada que tiene Novoa, le obliga a construir acuerdos para poder gobernar. ¿Cómo debe gestionarlo? Por supuesto, tomando en cuenta que debe primar la cero impunidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, los acuerdos legislativos, los acuerdos entre el legislativo y el legislativo son acuerdos válidos, son legítimos, siempre y cuando no impliquen pues vaciar de eficacia al ordenamiento jurídico y a las potestades que han ejercido ciertas funciones. En este caso me refiero pues a la justicia y a la Fiscalía General del Estado. Me parece bien, como ha notado el presidente de la República, pues que no se va a prestar para la persecución a la Fiscalía General del Estado. Eso es bastante importante porque más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con ciertas decisiones, naturalmente los acuerdos no pueden ir encaminados a perseguir a funcionarios públicos que nos desagradan o que nos caen mal o que han entorpecido el libre desarrollo de la corrupción. Entonces, por ese lado me parece positivo lo que ha notado el presidente de la República. Es necesario que el presidente realice alianzas políticas. Ese fue uno de los errores que cometió el gobierno saliente, pues no tener en cuenta o no tener ese olfato político necesario para poder aprobar las leyes. Creer que se puede gobernar sin asamblea, pues es una ingenuidad. Necesitas a la asamblea, sobre todo en materia económica, necesitas de leyes para poder sacar la economía del país adelante. Ya lo ha dicho Noúa, ¿no? Y en ese es el objetivo los acuerdos. Ya lo ha dicho Noúa, ¿no? Que los acuerdos son en base a una agenda legislativa y que no se debe satanizar esa agenda legislativa si tiene relación con el correísmo. Por último, para terminar, Aldrin, ¿cuál es su análisis respecto a estas últimas declaraciones del presidente saliente Guillermo Lazo? No ha dicho que deja un mejor país, que en estos 900 días de trabajo, si hay algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos, es que hoy en día dejamos un mejor país frente al que lo recibimos. Así lo ha asegurado Guillermo Lazo. Mire, yo no sé el presidente saliente a qué país se refiere. Naturalmente parece que el señor del Palacio de Carondelet no ha salido o de su casa no ha salido y pues no está viviendo los embates de la gente que no tiene que comer, de la gente que no puede ni siquiera salir a vender libremente sus negocios porque le están vacunando, porque le están extorsionando, de la gente que no puede ir a los hospitales porque en los propios hospitales le están extorsionando los mismos médicos, los mismos funcionarios públicos. Entonces parece que no tiene idea de lo que está sucediendo en el país y lo único que a mí me queda decir es que ojalá pues el caballero se vaya rápido. El país necesita salir adelante y necesita solucionar sus problemas de a de veras, no a medias tintas como lo hizo el presidente saliente y que se vaya nomás pues a seguir escribiendo su librito. Eso es lo que eso es lo que quiere la gente. Aldrin, muchas gracias por la entrevista. Dada la invitación una próxima ocasión. Gracias, un placer siempre. Un gusto. Un gusto también haber estado con Aldrin Gómez, especialista en Derecho Tributario, además de máster en Políticas Públicas.